Avestico, K. 1. Adj. Perteneciente o relativo a la Vesta. 2. M. Lengua en que está escrito el Avesta. Pertenece al grupo iranio de las lenguas indoeuropeas y se habló antiguamente en la parte septentrional de Persia. Se la ha llamado también Zendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.